Hola, saludos. Agradecemos a toda la gente que venga a ver este video y en esta ocasión venimos a traerles el Virtual Minifat, otra reinversión que vamos a hacer en esta cuenta de la pool que tenemos por aquí. Vamos a aprovechar el precio del Bitcoin, vamos a aprovechar que tenemos algo de saldo aquí en esta de nuestras cuentas, en esta cuenta que tenemos 348 mil. Vamos a ajustar prácticamente, vamos a intentar comprar los GHS que podamos comprar con este saldo que tenemos disponible. Vamos a hacer la misma operación del video pasado con el mismo saldo de la cuenta. Vamos a intentar comprar pues lo que ajuste de comprar, rebajando los 40 mil de fee tendremos 308 mil, 308 mil satoshis para comprar. Venimos aquí a la área de comprar contratos a 3 meses, le damos clic a esta barrita y venimos aquí a esta área de comprar GHS. Entonces vamos a poner por aquí 300, ay joder más, 310 mil. Vamos a intentar comprar esos, a ver si alcanzamos, ahorita que le demos clic a ver en cuánto nos deja estos satoshis. Vamos a darle clic a ver en cuánto nos hace el invoice y miren, 306 mil, 306 mil. Sí, sí lo vamos a poder hacer, vamos a comprar esos 9000 GHS. Bueno, entonces nos toca, permítanme un segundo, voy a hacer una pausa para abrir la otra pestaña. Bueno, ya he abierto la otra pestaña, entonces nos toca venir aquí al área de balance para retirar ese saldo que tenemos por ahí. Mismos que nos va a servir para comprar otros 9000, otros 9000 GHS. Venimos a el invoice y copiamos esta cartera que está por aquí, 3FT, terminación F4U. Vamos a copiar por acá. Nos venimos aquí al área de retiro, vamos a pegar aquí la cartera que acabamos de copiar, 3FT y la terminación vamos a verificarla nada más, que es F4U. Muy bien, esa es la cantidad, venimos al invoice, vamos a copiar la cantidad que aparece por aquí, hasta este número. Vamos a copiar aquí y venimos de nuevo a nuestra área de retiro, pegamos aquí la cantidad, la pegamos y aquí le vamos a agregar 40 mil de fee. Y miren, ahí está, ahí está, venimos aquí, entonces ya tenemos el invoice para pagar 346 mil, tenemos 348 mil. Vamos a darle a confirmar acá y vamos a esperar a que llegue nuestro correo para poder nosotros verificar esta transacción. Aquí estamos en nuestro correo donde vamos a verificar este retiro de 346 mil, lo estamos retirando directamente a esta que es la cartera de el pago de este que es nuestro invoice. Entonces vamos a confirmar en este, que está aquí en esta liga, que está aquí el retiro de esos 346 mil. Le damos clic y como pueden ver por aquí, venimos, vemos la confirmación del retiro y le damos aquí a confirmar. Vamos a ir a nuestro dashboard para ver que se haya efectuado el retiro pertinente. Y vean, ya nos quedaron nada más 2 mil 160 satoshis y pues aquí está, aquí como pueden ver, está el invoice a tres meses por 9 mil GHS. Y pues prácticamente vamos a llegar a 29 mil GHS, ¿no? Y ahí está el retiro. Vamos a ver cuánto significaría, vamos a ir a la calculadora de beneficios. Vamos a ver cuánto significaría, cuánto estuviremos ganando con 29 mil. Ponemos por acá y aquí nos dice 45 mil 530 satoshis al precio de hoy del Bitcoin. Estaríamos recibiendo 45 mil. 45 mil satoshis diarios. Vamos creciendo esta nuestra cuenta que tenemos en el Virtual Minifar. Para contestarle una pregunta a uno de nuestros amigos, ¿no? Que quiso él reinvertir, quiso venir a comprar. Vean, vamos a ir al área de contratos de tres meses. Quiso comprar mil GHS y no los pudo comprar. ¿Por qué? Porque tenía nada más, le piden 34 mil 497 satoshis. Quiso pagar con las mismas ganancias de su cuenta. Y recuerden, eso no es posible. Solamente que sea por, vamos a darle por aquí. Vamos a mover esta barrita de por acá. Y el mínimo con el que puedes, miren, sería de 3 mil GHS. Donde ya el pago por este invoice sería de 103 mil 491 satoshis. Recuerden que el mínimo de retiro es de 100 mil satoshis. Entonces, menos que esta cantidad, no lo pueden comprar con las mismas ganancias, ¿no? Si es dinero externo, si ustedes van a utilizar Bitcoin externo, pues sí, sí pueden pagar los 34 mil. Si nada más quieren comprar mil o los 68 mil. Si quieren nada más comprar 2 mil GHS con Bitcoin externo, sí lo pueden hacer. Pero internamente hacer una reinversión. La reinversión, acuérdense que el mínimo de retiro son 100 mil satoshis de Bitcoin. Entonces, contestando un poquito a la pregunta de uno de nuestros amigos que vino por acá a ver el video pasado. Pues es eso por ahí. Bueno, vamos a esperar un rato. Mientras esperamos un rato a que se verifique, a que la blockchain haga su trabajo. Pues vamos a hacer el cambio de estos satoshis LT. Los vamos a cambiar por GHSLT. Miren, en la cuenta de la pool ya tenemos 987 mil 300 GHSLT. Vamos a hacer el cambio de 1 millón 236 mil 946 satoshis LT a la cantidad de GHSLT que nos permita cambiar. Ahí les va. Vamos a hacer el intercambio y vamos a ir por aquí a la barrita. 1 millón 200, 1 millón 230, 1 millón 200. Vamos a ver si nos lo permite por esta cantidad. Le damos clic aquí, acá también. Bien, y vamos a ver si ahí está. Miren, 1 millón 222 mil 197 satoshis LT. Nos hicieron la acreditación de 3 mil 600 GHSLT. Nos vamos a nuestro dashboard, a nuestro balance y ya tenemos 990 mil 900. 990 mil 900 GHSLT. Vamos a revisar nuestro invoice, a ver cómo va el proceso. Venimos acá al invoice, le damos clic y ahí dice que todavía está pendiente. Vamos a darle clic aquí a la liga para que se nos abra la blockchain. Y vamos a ver el estatus del pago que acabamos de hacer. Este es, como pueden ver aquí, este es el pago que acabamos de hacer. Aún no está confirmado. Una vez que se vayan realizando las confirmaciones, pues les traeré ya acreditado a nuestra cuenta los 9 mil GHS que acabamos de comprar con el mismo saldo de la cuenta. Volvemos enseguida. Bueno, afortunadamente, como pueden ver, ya aquí en la blockchain ya tenemos dos confirmaciones y también acá en nuestra página, en nuestra plataforma del Virtual Minifar, ya llegaron los 9 mil GHSLT. Aquí está el incremento del invoice que pagamos por acá. Y pues nada, hasta aquí les vamos a dejar este video. Ojalá les sea de utilidad. Recordemos que no estamos dejando ningún link para que usted se registre e invierta en esta plataforma. La historia de estas plataformas usted ya la conoce de sobremanera. Y pues que cada quien sea libre de invertir su dinero y de apostar donde quiera apostar. Y pues nada, este video es meramente informativo para la gente que estamos inviscuidos en esta pool de inversión. Por mi parte ha sido todo. Que tengan un gran inicio de semana. Nos vemos hasta el próximo video. Ah, por cierto, demoró alrededor de 10 minutos, de 10, de 10 minutos esta operación. La verdad que fue demasiado rápido esto de hacer la reinversión. Bueno, aquí la vamos a dejar. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós. 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 Adiós.